En el video anterior Vamos a tomar cartas sobre el asunto Y para eso, también hemos traído a la abuelita de Parse Junior Si señores, se ha aliado con nosotros Y vamos a recuperar a Parse Junior, si o si Es decir que Doña Mercedes va a ser nuestra infiltrada Que no, ya se le olvidó el TV Ya se le olvidó, que estoy morido ¿Se le olvidó? ¿Se le olvidó? No, no tengo ¿Cómo que no? No sé, no, usted tiene el pino No puedo creer que este plan haya salido fatal ¿Qué vamos a hacer ahora, chicos? Tenemos que pensar rápido Parse, además de eso Ya no tienes acceso a las cámaras de seguridad que pusiste en esa casa ¿Qué? Sigue intentando, por favor, número 19 Parse, es inútil intentarlo Seguramente la mamá de Parse Junior ya se dio cuenta de todo esto Y cortó comunicación total Puede ser una buena posibilidad Pero sin embargo, sigue intentando, número 19 Además, ella se está maltratando al final del video que vimos Lo que quiere decir que no iba a terminar nada bien La señora Mercedes está corriendo peligro Y también, lo que quiere decir es que ellas dos no se entienden No se quieren No, mi herrita pasa, está muerta Ya, Ronald, acabas de conocer a esa señora Ay, tú no sabes, hijo, las escrituras se afirmaron No seas interesado, por favor Interesado A mí lo que me preocupa aquí en este momento es ¿En dónde está mi bebé? ¿Dónde está Parse Junior? En las cámaras no se veían ¿Dónde lo tienen entonces? Además, lo más preocupante es que la señora le preguntó varias veces por el bebé Y ella estaba diciendo que nunca tuvo un bebé Cuando a sus alrededores había bastantes pruebas que indicaban que sí estaba Parse Junior ahí Por ejemplo, estaba la fotografía de él También estaba su asiento donde él comía Y muchas cosas más ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué lo está negando? ¿En dónde lo tiene? Y además, ¿qué le va a hacer a su propia madre? Parse, además de eso, ¿se dieron cuenta de las maletas? Habían bastantes maletas Lo más seguro es que estaba planeando un viaje para irse Tenemos que actuar ahora Ya está anocheciendo y no hemos hecho nada de nada Todo ha salido muy mal Chicos, chicos, llegó Leo Leo, 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 Leo Él estaba en la estación de policía A ver qué noticias nos tiene, por Dios Recuerda que no te quiero Sino que te amo de corazón Parceritos y parceritas Siempre estoy sin necesitas Siempre piensa positivo Recuerda que mañana será mejor Parceritos y parceritas Siempre están en mi corazón Acúrense, vamos Leo, ¿cómo te fue? ¿Qué te dijeron? Muy bien, todo Salió como esperábamos Y les tengo muy buenas noticias Ya que he orradicado la orden de captura de esta loca Ahora vamos a saber dónde está escondida No te imaginas todo lo que haya pasado Mientras que tú estabas allá Nosotros ya hicimos todo lo que ellos no hicieron Ya sabemos en dónde está esta loca Se esconde en su propia casa Y tiene las intenciones de largarse Tiene las maletas todas listas Pero lo que no sabemos es en dónde tiene al bebé No está con el bebé, mujer barbuda ¿Pero cómo así? ¿Cómo ustedes hicieron? Llama a la policía Llama a la policía La policía nos tiene que acompañar Contesta Contesta, ¿por qué no contestas? Hola ¿Aló? ¿Hola? Aló, aló, buenas tardes No, no, es la señora Mercedes No es la señora Mercedes Aló, buenas tardes ¿De quién haces el número? Aló, aló Yo por qué no, son tantas llamadas Y no me contestan No hablan acá, son todos Yo no sé No, no, no Aló La señora Mercedes se encuentra bien Por lo menos Aló Aló, aló ¿De quién es este número? ¿Por qué no hablan? ¿A qué le temen? ¿Usted con quién estuvo hablando? Si yo le encontré llamando Con más de diez llamadas Aló Y no contestan ¿Está regañando la señora Mercedes? ¿Con quién? ¿Se quiere? Estaba con la señora Mercedes Por lo menos estaba con la señora Mercedes Le está indagando Sí, sí Ya tenemos la ubicación Ya sabemos dónde se encuentra Necesitamos que nos acompañen ahora mismo Al parecer Tiene secuestrada a su propia madre también Tiene secuestrada a una persona Y lo más seguro es que tenga La intención de salir del país Y no sabemos dónde Tenemos que apurar Vamos Leo, enciende el auto Ahora Chicos Súdanse Súdanse ¿Qué te dijeron? Que tenemos que enviarles la ubicación a ellos Y ellos ya se dirigen para allá No, no, no Nosotros entonces vamos primero Porque apuesto a que llegamos de primera Si ellos no han llegado Pero lo primero que ellos dijeron ¿Qué estás esperando, por favor? ¿Te quedaste hablando? Pero es que lo primero que dijeron Fue que nosotros no interfiriéramos en nada Pero gracias a que nosotros Intervinimos Nos dimos de cuenta Que la señora se seguía escondiendo ahí En esa casa Pero ¿Dónde estará nuestro bebé? ¿Dónde estará nuestro hijo? Dale, dale, dale Se está corriendo peligro Y el bebé también Ya sabemos dónde está No tenemos la información de él Dale Dame permiso Déjame ver el espejo por lo menos Ya, ya, perdón, perdón Vamos, con cuidado Con cuidado Mucho de hecho Llegamos y la policía aún no ha llegado No podemos seguir perdiendo tiempo Tenemos que entrar No podemos entrar ¿Cuántas veces hemos entrado ahí? No nos ha pasado nada Vamos, vamos Con cuidado, chicos Espero que no sea aún Hemos quedado tarde Las luces están apagadas del segundo piso Rápido, chicos Rápido, 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 rápido ¡Demonios! Está todo apagado ahí Vamos Prense Vamos Esto va a salir Rápido, rápido Rápido, rápido Rápido En el primer piso sí hay personas En el primer piso sí hay personas Sí, el primer piso Cuidado Está todo apagado Ahí Vayan las linternas Vayan las linternas La puerta está abierta Con cuidado Ven aquí Con cuidado Vamos Ven ahí Con cuidado Vamos, vamos, vamos Está todo aquí apagado Maldición A las habitaciones A las habitaciones Ay, no puede ser No puede ser ¿Qué? Las otras maletas no estaban No, no puede ser Todas las maletas Se llevan todas las maletas ¿No usaron maletas? No, no No, no No está No está No está No está No está Se fueron Se fueron Se fueron Se fueron No hay nada No hay nada Pase La policía La policía te dije Salgámonos rápido Salgámonos rápido Antes de que la policía nos vea acá Vamos, vamos Salgamos 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 Señor David Rincón Sí, señor Sí, señor ¿Qué sucede? Queríamos notificarles que no encontramos absolutamente nada ni nadie en la vivienda Calma, 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 chicos, calma. Gracias al trabajo de la Policía Nacional y al acordonamiento que se hizo en toda la ciudad, se logró la captura de la señora y con ella se encontraba el niño. ¿Pero si era la señora? ¿Si era la señora con el bebé? Sí, porque ya logramos identificar al bebé y una señora a la tercera edad. Ellos se encontraban saliendo ya de la ciudad donde se logró la captura. Tenemos interceptado el bus. Señora, gente, ¿pero se encuentra bien el bebé? ¿El bebé está bien? No son muchos los datos que hasta el momento me han dado, pero el bus ya se encuentra interceptado y estará llegando. Así era correcto, se quería escapar, señor agente, era correcto, pero bueno, apareció con el bebé. ¿Y ahora qué? ¿Entonces al bebé? El proceso que se va a seguir ahora es que tienen que acercarse a la fiscalía, ellos deben estar llegando sobre la medianoche. ¡Suscríbete al canal!